Ahí no hay necesidad de sol, ahí no hay necesidad de luna, ahí no hay necesidad de luz, porque tú Señor eres nuestra luz. Ahí no hay necesidad de sol, ahí no hay necesidad de luna, ahí no hay necesidad de luz, porque tú Señor eres nuestra luz. El canal cristiano CJTV, suscríbete ya CJTV, suscríbete ya En tu presencia yo quiero habitar No hay otro lugar mejor para morar En tu presencia yo quiero habitar No hay otro lugar mejor para morar Ahí la enfermedad no prevalece Y los problemas desipados son Ahí no hay necesidad de sol Ahí no hay necesidad de luna Ahí no hay necesidad de luz Porque tú Señor eres nuestra luz Ahí no hay necesidad de sol Ahí no hay necesidad de luna Ahí no hay necesidad de luz Porque tú Señor eres nuestra luz Que privilegio Señor que nosotros tendremos Estar en esa ciudad Señor Jesús Conocer al Padre Y también Señor Poder Señor ver tu rostro Tú que nos has prometido Señor Llevarnos a esa nueva Jerusalén Cuando estoy en tu presencia Cuando estoy en tu presencia Yo lo tengo todo Me siento tan contento Me siento tan feliz Cuando estoy en tu presencia Ahí no hay necesidad de sol Ahí no hay necesidad de luna Ahí no hay necesidad de luz Porque tu Señor eres nuestra luz Ahí no hay necesidad de sol Ahí no hay necesidad de luna Ahí no hay necesidad de luz Porque tu Señor eres nuestra luz Ahí no hay necesidad de sol Ahí no hay necesidad de luna Ahí no hay necesidad de luz Porque tu Señor, eres nuestra luz De experiencias que nos pasan, en nuestra vida muy a diario, aprendemos A caminar en el camino, en la mano con mi Cristo, y vencemos Porque en las pruebas que sufrimos, al transitar en esta vida, dice la Biblia Que a quien Dios toma por hijo, lo disciplina con medida, es para vida Es para vida y no para muerte, la disciplina de nuestro Dios Hoy estamos en su palabra, ahí dice la verdad Para vida y no para muerte, la disciplina de nuestro Dios Hacemos en su palabra, ahí dice la verdad De experiencias que nos pasan, en nuestra vida muy a diario, aprendemos A caminar en el camino, de la mano con mi Cristo, y vencemos Porque en las pruebas que sufrimos, al transitar en esta vida, dice la Biblia Que a quien Dios toma por hijo, lo disciplina con medida, es para vida Es para vida y no para muerte, la disciplina de nuestro Dios No obedezcamos en su palabra, ahí dice la verdad Es para vida y no para muerte, la disciplina de nuestro Dios No obedezcamos en su palabra, ahí dice la verdad Y no para muerte, la disciplina de nuestro Dios Ana Cristiano, CJTV, suscríbete ya Voy a contar la historia de un humilde corderito Nació en un pesebre y creció entre la gente Su misión era salvar a este mundo Y en vez de apreciarlo le dieron la muerte Cordero que fue inmolado Cordero que fue traspasado Cordero que en vez de un vaso de agua A aquella gente le dieron vinagre Le castigaron por todo lo que él hacía Muerto resucita y también lo ciego veía Pocos ven a andar y eso no les parecía Es que a su presencia los demonios le huían Cordero que fue inmolado Cordero que fue traspasado Cordero que en vez de un vaso de agua A aquella gente le dieron vinagre Te castigaron por todo lo que él hacía Muerto resucita y también lo ciego veía Muerto resucita y también lo ciego veía A aquella gente le dieron vinagre A aquella gente le dieron vinagre Cordero que fue inmolado Cordero que fue traspasado Cordero que en vez de un vaso de agua A aquella gente le dieron vinagre 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 Hijo mío nunca digas Ya no podré continuar Aunque las cosas estén saliendo mal Y en el camino la cuesta tu cruz te ha hecho bajar Y tú piensas que solo tu cruz es la que pesa más Mis espaldas no perdidos tuvieron que castigar Y así que esas espaldas lastimadas tuve que cargar la cruz Si tú crees que tu carga pesa más De la que yo tuve que cargar Si también crees que tú has sufrido más Pues entonces ya no continúes más Oh Jesús yo sé que tú sufriste más Dame tu mano y ahora te pido que me ayudes a caminar Y conmigo tu meta ya está por terminar Ganar no espera en el cielo al que nunca se rinda jamás Oh Jesús yo sé que tú sufriste más Dame tu mano y ahora te pido que me ayudes a caminar Hijo mío tu meta ya está por terminar Ganar no espera en el cielo al que nunca se rinda jamás Y conmigo aunque se te haga pesada la cruz que tú vas cargando Nunca digas ya no puedo continuar Recuerda cuando yo iba cargando aquel pesado madero A pasos lentos pero nunca me rendí Sigue adelante nunca te rindas Sigue adelante nunca te rindas A la tonja espera si cargas esa cruz hasta la meta final Mira cuántos cantantes pastores y evangelistas se han marchado ya La cruz que llevaban en sus hombros han dejado ya Se han olvidado que yo estuve en el que se maní Mi padre reclamaba que se hiciera su voluntad Como gotas de sangre en mi cuerpo comencé a sudar No quieras amargar la copa tuve que tomar Oh Jesús yo sé que tú sufriste más Dame tu mano y ahora te pido que me ayudes a caminar Hijo mío tu meta ya está por terminar Cada rojo que espera en el cielo al que nunca se rindas Jamás Oh Jesús yo sé que tú sufriste más Oh Jesús yo sé que tú sufriste más Dame tu mano y ahora te pido que me ayudes a caminar Hijo mío tu meta ya está por terminar Cada rojo que espera en el cielo al que nunca se rindas jamás ¡Suscríbete al canal! 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 Abrázame, quiero estar en tus brazos y respirar el aire de tu amor Abrázame Señor, mi dulce Jesús, abrázame Señor, abrázame Señor Pedí lo que era mío y me fui lejos de tu casa Lloré como lloran los niños, deseando comer algarrobas con los cerdos Perdóname, hazme como uno de tus siervos, quiero vivir tan cerca de tu altar Abrázame, quiero estar en tus brazos y respirar el aire de tu amor Abrázame Señor, mi dulce Jesús, abrázame Señor, abrázame Señor Perdóname, hazme como uno de tus siervos, quiero vivir tan cerca de tu altar Abrázame, quiero estar en tus brazos y respirar el aire de tu amor Abrázame Señor, mi dulce Jesús, abrázame Señor, abrázame Señor Abrázame Señor, abrázame Señor Señor, nuevamente venimos delante de ti, trayéndote un cántico nuevo, mi Dios Ya es tiempo de pensar en que Jesús pronto vendrá Ya es tiempo de amar la santidad de Jehová Ya es tiempo de arrancar el orgullo del corazón Que no nos deja adorar a Jesucristo con libertad Volvámonos a Dios, descubriremos nuestros caminos Busquemos de su presencia sin desmayar en Jehová Levantemos nuestras manos hacia Dios de los cielos Entreguemos el corazón y adoremos a nuestro Dios Ya es tiempo de sentir que el amor hacia el prójimo Dejando el odio y el rencor y volver a Jehová Ya es tiempo de entender misericordia y verdad Por lo cual no hemos sido consumidos Porque nunca decayeron misericordia de Jehová Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad Volvámonos a Dios, descubriremos nuestros caminos Busquemos de su presencia sin desmayar en Jehová Levantemos nuestras manos hacia Dios de los cielos Entreguemos el corazón y adoremos a nuestro Dios Volvámonos a Dios Volvámonos a Dios, descubriremos nuestros caminos Busquemos de su presencia sin desmayar en Jehová Levantemos nuestras manos hacia Dios de los cielos Entreguemos el corazón y adoremos a nuestro Dios ¡Suscríbete al canal! 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 Rearán, rearán La esperanza de todo buen cristiano Es estar con Cristo en las dudas Y dejar todo lo que perece Es la tierra que ahora tenemos Un despecado amenaza cada día Por robar nuestra felicidad En alta espera debemos no estar Sin desmayar por nada de este mundo Que hay en el reino de la rama celestial Que hay este oro, brillarán, brillarán Que hay este oro, brillarán, brillarán, brillarán La esperanza de todo buen cristiano Es estar con Cristo en las dudas Y dejar todo lo que perece Es la tierra que ahora tenemos Un despecado amenaza cada día Por robar nuestra felicidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me agradezco Señor y gracias Yo te doy por tu sangre preciosa Sin que nada yo soy En ti en este mundo Amigo en Jesús Por ti te alcancé Derrolito perdón Y gracias yo te doy Porque mi vida Jesús Te lo salvaste en la cruz Y gracias yo te doy Levanto mis manos Y gracias te doy Por haberme librado De muerte y dolor Tu mano divina Me dio salvación En el gusto y al Señor Levanto mis manos Y gracias te doy Por haberme librado De muerte y dolor Tu mano divina Me dio salvación En angustia al Señor Te agradezco Señor Y gracias yo te doy Por tu sangre preciosa Sin que nada yo soy Aquí en este mundo Amigo en Jesús Según ti que alcancé De tu lindo perdón Y gracias yo te doy Por mi vida Jesús Te lo salvaste en la cruz Y gracias yo te doy Levanto mis manos Y gracias te doy Por haberme librado De muerte y dolor Tu mano divina Me dio salvación En angustia al Señor Levanto mis manos Y gracias te doy Por haberme librado De muerte y dolor Tu mano divina Me dio salvación En angustia al Señor Y gracias yo te doy Y gracias yo te doy Este mundo Muy pronto pasa Y su gloria Es ilusión Pero Cristo Es la promesa De un lugar Cuya y dicha Demorar Allá en el cielo Un lugar eterno Donde mi alma Irá a descansar Más mi Cristo Con amor tierno Me llamará Ven conmigo a gozar Allá en el cielo Allá en el cielo Un lugar eterno Donde mi alma Irá a descansar Más mi Cristo Con amor tierno Me llamará Ven conmigo a gozar Solamente Soy peregrino Voy cruzando El perverso mundo El perverso mundo Mía En mi camino Dice que un día A morar Iré con Él Allá en el cielo Un lugar eterno Donde mi alma Irá a descansar Más mi Cristo Con amor tierno Con amor tierno Me llamará Ven conmigo a gozar Allá en el cielo Un lugar eterno Donde mi alma Irá a descansar Más mi Cristo Con amor tierno Me llamará Ven conmigo a gozar Ven conmigo a gozar Ven conmigo a gozar Ven conmigo a gozar Música Este mundo me calzó Me traicionó y me hirió Herido me dejó a mí, sufriendo con mi dolor, pues no tenía solución Pero un buen samaritano me encontró, fue movido a compasión Cargándome en una cruz, al mesón que me llevó, mis pecados perdonó Reconozco que fui yo, que le causó ese dolor Fue por mí que le besó, esa cruz que le cargó, y el culpable fui yo Reconozco que fui yo, que le causó ese dolor Fue por mí que le besó, esa cruz que le cargó, y el culpable fui yo Gloria a Dios, mi alma te alaba y te bendice Jesús Hago memoria de Jesús, como mi vida rescató Fue por mí que le besó, esa cruz que le cargó, y el culpable fui yo Pues amabil escogió Dios, para darle salvación, gracias te doy oh mi señor Reconozco que fui yo, que le causó ese dolor Fue por mí que le besó, fue por mí que le besó, esa cruz que le cargó, y el culpable fui yo Reconozco que fui yo, que le causó ese dolor Fue por mí que le besó, fue por mí que le besó, esa cruz que le cargó, y el culpable fui yo Te merece el nombre y la gloria Jesús